Vocación versus profesión. ¿Y por qué lo pongo versus? Porque muchas veces lo tomamos como sinónimo. Si yo pregunto a alguien, ¿cuál es tu vocación? Te voy a decir, ah, yo soy ingeniero. No, ingeniería es una profesión, no es una vocación. ¿Cuál es tu vocación? Ah, yo soy abogado. No, 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 abogado es una profesión. La vocación es otra cosa. La vocación tiene que ver con, la palabra etimológica es llamado. Es como una voz que uno escucha. Pero ese llamado no es una voz esotérica que de pronto caminas y escuchas una voz. No, desde chiquititos hemos escuchado ese llamado. ¿Sabes cómo? A través de lo que te llama la atención. Estabas ahí jugando y de pronto una voz que te dice, agarra ese juguete. Y tú agarras y lo agarras y te pones a jugar. ¿Por qué agarraste ese juguete y no otro? ¿Por qué comenzaste a volverte experto en ese juguete? ¿Por qué comenzaste a ver esos programas de televisión y no otro? Estás zapeando, chan, 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 y de pronto escuchaste una voz. Quédate acá. Mira el programa y te quedas pegadazo. ¿Por qué? Porque todos esos elementos que desde niños hemos ido capturando, casi sin esfuerzo, tu cerebro va identificando, agarra esto, agarra esto, agarra esto. Luego todas esas piezas de rompecabezas tienen que responder la pregunta. ¿Cuál es el misterio de tu existencia? ¿Cuál es esa vocación? ¿Estás llamado para ser qué? Entonces, si tú conoces eso, ahí recién puedes pensar. ¿Y qué profesión me puede servir? Porque la profesión es un puente. La vocación es el punto de partida, la profesión es el puente, pero el punto de llegada no es tener una profesión. El punto de llegada es que tu vocación encuentre su lugar. Que le hagas caso al llamado y puedas encontrar tu lugar en el mundo. Tu ocupación, el lugar que ocupas en el mundo. Y la profesión a veces no solamente es una, porque a veces hay toda una ansiedad en los jóvenes para pensar, ¿Cuál es mi profesión? Al final, una profesión te ayuda en cierto sentido y luego la complementas con otros cursos, diplomados, experiencia laboral, algunas capacitaciones y va llenando todas las herramientas que necesitas para labrar y construir tu lugar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es escuchar ese llamado. Porque lo tenemos ahí, solamente que perdemos la memoria. Y para ayudarlos un poquito más, el llamado, esa voz, es como si tuviera verbos y sustantivos. Por ejemplo, siéntese el llamado de ayudar a las personas. Por decir que ha sido mi llamado, ayudar es el verbo, las personas en el sustantivo, otros tienen otros sustantivos. Por ejemplo, los animales, las máquinas, la naturaleza, los niños, ¿Qué sé yo? Si tú conoces ese sustantivo y encuentras tus verbos, vas a poder combinarlo y decir, este es mi llamado. Y así con esa información, recién comenzar a ver ¿Y qué profesión me puede servir para llegar a ese lugar que quiero construir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!